¿Cuándo aprenden los bebés a agarrar cosas? Desde que nacen los bebés, son capaces de cerrar su manita sobre cualquier objeto que le pongas en ella, pero esto es el reflejo de sujeción innato en los bebés. No será hasta los cuatro meses cuando sea capaz de agarrar aquellos objetos grandes y ligeros que localice con su vista. Desarrollo de la capacidad de agarre En las primeras ocho semanas de vida, como veíamos, el bebé es capaz de cerrar su mano sobre objetos que pongas en su palma gracias al reflejo de agarre o sujeción. A los tres meses no es capaz de agarrar lo que quiere, pero sí puede dar manotazos. Su coordinación mano-ojo también mejora y trata de alcanzar aquellas cosas que ve. A los cuatro meses puede agarrar objetos grandes y que pesen poco, pero no cosas pequeñas. Verás que la mayoría de objetos que coge se los lleva a la boca. Es algo normal y que le ayuda a explorar el mundo que le rodea. No intente sin pedírselo. Así a los siete meses su motricidad mejora y puede pasarse cosas de una mano a otra. Con nueve meses ya puede agarrar objetos sin problemas. Perfecciona el agarre de pinza, lo que le permite coger objetos pequeños con sus dedos pulgar e índice. ¿Cómo estimular su desarrollo? Recuerda que cada bebé se desarrolla a un ritmo, por lo que no debes preocuparte si sus logros llegan un poco más tarde que los de otros niños. Eso sí, siempre será beneficioso para él que le estimules para alcanzar cuanto antes sus capacidades. Coloca objetos llamativos un poco lejos de su alcance para que intente alcanzarlos. Permítele que los coja tras varios intentos. Dale objetos fáciles de agarrar adecuados a su edad. De primeras, mejor objetos grandes y blanditos. A medida que desarrolle su habilidad, podrán ser más pequeños. Cuando comienza a experimentar con el agarre de pinza, ponle delante objetos pequeños como trozos de fruta o de comida blanda. Los bloques y juegos de construcción le ayudan a mejorar su motricidad.